Atención, Laura Sarabia y Armando Benedetti a rendir cuentas al CNE por presuntas irregularidades en la campaña Petro en presidente. Tras los audios revelados por semana, el Tribunal Electoral escuchará la versión del embajador y de la jefe de gabinete en todo el escándalo para determinar si hubo irregularidades en la campaña. El Consejo Nacional Electoral metió el acelerador a la investigación que se adelanta por el presunto ingreso irregular de dinero a la campaña de Petro presidente. Por esta razón, los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático expidieron un auto con fecha del 4 de julio en el que citan a declarar a Armando Benedetti y a Laura Sarabia. Las dos diligencias están programadas para el martes 18 de julio, pero la de Benedetti será a las 9 de la mañana, mientras que la de Sarabia será a las 2 de la tarde en la sede del CNE. Además de estas diligencias, el Consejo Nacional Electoral ordena a la Registraduría delegada en lo electoral que se entregue copia íntegra del listado de los testigos electorales reportados en el año 2022 por la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la coalición, pacto histórico y en donde se especifican nombres completos, número de identificación, departamento, municipio, zona, puesto, mesa y los datos de contacto de los mismos, tales como dirección, correo electrónico y teléfono. En el documento expedido también quedó claro que se requiere la cooperativa que prestó dinero para la campaña presidencial, confiar cooperativa financiera para que remita con destino al expediente CNE-E-TG-2003-002164, certificación de la apertura de las cuentas únicas bancarias número 450535 y 450543. 2. Los datos de los titulares y 3. Copia íntegra de los extractos bancarios correspondientes a los ingresos y egresos administrados en los productos financieros por concepto de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición, pacto histórico. En esta práctica de pruebas ordenada por los magistrados, se da un plazo de cinco días calendario para que se entregue dicha información, que será clave dentro del proceso que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral. Los magistrados pidieron la información relacionada con la apertura y manejo de las cuentas bancarias de la campaña en mención, en el ejercicio de la función de vigilancia atribuida al Consejo Nacional Electoral en el artículo 265 constitucional y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, que confiere la facultad de inspección a esta autoridad sobre la contabilidad de las entidades financieras. Los hechos se sustentan en una queja que había sido presentada el pasado 2 de febrero de 2023 por presuntas irregularidades en la financiación. El 28 de febrero el CNE decidió ordenar la reapertura de la indagación preliminar y dispuso la práctica de pruebas. Uno de los principales argumentos que tendrá en cuenta el Tribunal Electoral será la información revelada por semana el pasado 4 y 5 de junio. El portal web publicó notas periodísticas que guardan relación con la materia objeto de indagación en lo referente a presuntas irregularidades en la financiación y presentación del informe de ingresos y gastos de la campaña electoral presidencial de la coalición Pacto Histórico, asegura el magistrado ponente Benjamín Ortiz. El material periodístico servirá como acervo aprobatorio respetando la libertad de prensa y la reserva de la fuente. Las notas que fueron requeridas son, nos vamos presos. Aquí están los exclusivos audios de Armando Benedetti a Laura Sarabia. Le advierte que puede contar toda la verdad sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro y exclusivo, los chats en los que Laura Sarabia le contesta a Benedetti, si usted cree que sea un obstáculo, pues yo me voy, de verdad. Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento. Y ayer el presidente, no, no es que tengo afán. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones, 15 mil millones de pesos es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea hipócrita, uno va y recibe a la gente. Pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé. Además, lo que te voy a decir no es una amenaza. Veo que esto me puede imputar, pateo, hijo de puta. Y ahí nos caemos todos, hijo de puta. Se escucha decir en uno de los audios. De otro lado, se manda reveló los chats en los que Sarabia le contestó a Benedetti, si usted cree que sea un obstáculo, pues yo me voy, de verdad. Le dijo en una ocasión. Sarabia le reclamaba al trono y que se metiera con su familia. La verdad que todos los días hago lo mejor que puedo. Y así como usted explotó hoy, yo también. Porque yo me mato aquí todos los días para que usted se desquite conmigo cada vez que quiere. Y adicional a eso, se metan con mi familia. Que se metan con mi familia. Que se metan conmigo todo lo que quieran, pero no con mi familia. Todo desde acá es muy distinto y usted siempre tiene todo el derecho a reclamar a su espacio público cuando quiera, aseguró la jefe de gabinete. Todas estas pruebas, el material y las declaraciones de ambos serán evaluadas por los magistrados del CNE.